un acierto dos aciertos no, estos no son yo creo que el acierto es el verde aquí el verde un acierto el verde es el acierto no, no, no es el verde, el verde es el acierto dos aciertos el verde es el que va aquí el verde va aquí, no es que dijo un acierto a ver, mira, ¿cuántos aciertos han? el verde, no me toquen el verde entonces el verde no ves, el verde va aquí tú eres terco dos aciertos verde y amarillo verde y amarillo dos un acierto este, el fucsia va aquí no, esto no tiene nada que ver, a ver cero acierto cero dos aciertos ¿viste? son estos dos no, es el verde y hay que encontrar cuál es el otro espera, espera cero acierto mira, el fucsia aquí aquí hay uno y aquí hay dos no, Ramón este y este ¿ya? sí dos aciertos no, es el verde y no sé cuál es el otro pues ya lo vamos a buscar no, es el verde y no sé cuál es el otro